Ahora Que el mundo acabe así Debes defender La vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Llegar hasta Marte Llevarme al camino de la luz Lo puedes cambiar Llegar hasta Marte Llevarme a la luz Que bien, lo hace, ¿no? Todo puede ser como que eres tú Ahora Cada resto que abandonas Es un arma que bien puede quitar Una vida cara cruz Funciona Con las mentes que razonan Con la gente que algo quiere cambiar Con la gente como tú Que no quieres ver Que el mundo acabe así Y vas a defender La vida que hay en mí Tu voz hoy puede volar Tu voz hoy puede volar Llegar hasta Marte Llevarme al camino de la luz Lo puedes cambiar Llegar hasta Marte Llevarme al camino de la luz Tu voz hoy puede volar Llegar hasta Marte 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 Todo puede ser como quieres tú